El trabajo cruel y el clima frígido de las minas, desfavorables para los esclavos, hicieron que los negros no tengan resistencia física ni habilidad para poder extraer el metal. Debido a estos problemas, ellos fueron trasladados a tierras cálidas del sur y norte de los Yungas, Departamento de la Paz, para ser ocupados en cultivos de coca, café y cítricos, formando también parte del procesamiento de la uva, más conocido como pizza uva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Mega Estudio Conjunto Folclórico Pugliai Oruro El Pugliai o Juego Que anualmente se celebra y comienza con una misa de armas Cuando más de 70 comunidades irrumpen en la Altipampa de Tarabuco Para rendir homenaje a sus muertos en combate Jumbate Y agradecer a la Pachamama, madre tierra, por la productiva cosecha ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Mega Estudio Conjunto Cuyahuada Terribles Quirquinchos Danza ritual de los hilanderos que volvían de las grandes ceremonias Convirtiendo en kaito el producto de la lana que les era distribuida como un don de los dioses ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!